Luego de conocer los hechos sicariales del fin de semana que dejaron como salvo a un policía muerto y en otro hecho a un hombre herido, enlace noticias se dio a la tarea de conocer desde Medicina Legal estadísticas que nos permiten ver comparativamente cómo va en lo corrido del año el tema de los asesinatos. Estos son los casos atendidos entre el 1 de enero al 6 de febrero del año 2022. En el cuadro se logra ver cómo en la casilla de muertes violentas por homicidios, en el año 2019 se reportaba a la fecha un homicidio, en el 2020 tres asesinatos, 2021 un homicidio y la cifra del año en curso 2022 es de nueve homicidios en Barranca Bermeja, una cifra preocupante si se piensa en que se habla de un mes y seis días en lo corrido del año en curso. Las otras cifras reportadas en otros hechos son muertes violentas accidentales, suicidios, muertes en accidentes de tránsito, entre otros. Autoridades aseguran estar trabajando para evitar que los homicidios y otros hechos delictivos se den en las calles de Barranca Bermeja.